Soy Francisco Pradilla, soy videoartista y bueno, participo en esta edición de Proyector. Sobre mí puedo contar que mi trayectoria inicia con estudios en comunicación audiovisual aquí en Madrid y luego, bueno, es verdad que he trabajado en muchas empresas audiovisuales, labores de edición, de postproducción, en fin, en varias tareas. Y en esa relación con el medio es cuando he ido profundizando también en la parte más creativa del audiovisual, en el poder contar historias y de ahí me he ido acercando al videoarte a lo largo de una trayectoria bastante larga. He asistido a bastantes talleres con artistas, videoarte, opciones experimentales, es un campo que siempre me ha interesado y porque además el videoarte para mí tiene algo que es muy interesante que es que puede englobar incluso otras técnicas. Es una disciplina para mí muy democrática porque cualquiera prácticamente puede acceder a ella. Y luego también es interesante eso, que se pueden casar distintas técnicas, otras artes pueden cohesionarse, la fotografía, la pintura, en fin, quiero decir que es una fuente de la que te puedes surtir con muchas materias, con muchos elementos. Y bueno, entonces mi trayectoria en ese sentido empecé haciendo cortometrajes, animación, más cine experimental quizás, y luego pues mucho a base de ver, pues mira gracias a los festivales como Proyector y otros que hubo quizás antes que ya no están, es como cuando fui dándome cuenta que ese era un lenguaje que de alguna manera me podía servir para expresar lo que yo quería. Entonces a raíz de ahí empecé a experimentar, a probar, bueno he pasado por, porque además pues como el videoarte también tiene esta parte que bueno, pues puede tocar lo experimental, puede tocar la animación, puede tocar el documental, puede tocar la denuncia, ¿no? Entonces, de alguna manera he ido haciendo quizás este recorrido y ahora estoy quizás en una parte, bueno, pues un poco más experimental, un poco más, bueno, no lo sé, en una parte que ahora me encuentro a gusto, que es un tipo de videoarte en el que encuentro que puedo expresar lo que quiero, a veces simplemente con imágenes, a veces acompaño textos, en fin, depende de la historia. En cuanto a referentes no voy a nombrar, pero vamos, que evidentemente ahora además hay creo un montón de artistas jóvenes muy interesantes, sigo viendo mucho porque creo que es al final la manera de aprender y de que te provoque nuevas sinergias, nuevas ideas, en fin, nuevas formas de ver el videoarte. Y bueno, por hablar un poco de la pieza que tengo este año en Proyector, se llama Breaking News y es una pieza corta que, bueno, empecé a trabajar hace tiempo, realmente a mí me ocurre, cuando empiezas con un proyecto no sabes muy bien, sabes que algo te llama, pero no sabes muy bien realmente a dónde quieres dirigirlo, pero sí que es verdad que en el proceso empecé a ver cosas que me interesaban, sobre todo, por un lado, el tema del presentador, de la figura del presentador, porque bueno, la pieza es sobre una presentadora de un noticiero y me interesaba un poco todavía incidir en esa figura que, bueno, que nos interpela con la mirada, como que nos da confianza, que nos cuenta la realidad, entre comillas, sea cierta o menos cierta, pero bueno, ella o los presentadores en general empatizan, tratan de empatizar con el espectador, tratan de mostrar empatía, sonríen, ponen cara de preocupación, intentan como empatizar con nosotros y de alguna manera ser el rostro humano que hay detrás de la información. Y me interesaba esa parte sobre todo eso, un poco a nivel, especialmente de las miradas, los gestos, cuando la cámara se acerca, cuando la cámara se aleja, en las pausas entre las noticias, cómo da paso a los colaboradores, cómo se despide, cómo la cámara gira alrededor de ella. Entonces ese tema me interesaba, el tema del presentador y luego, otro tema que me interesa mucho y que he tratado en otras obras, es el tema de la repetición, la repetición, la repetición y las pequeñas diferencias en la repetición y esos pequeños significados que hay en esas pequeñas diferencias. Que al final la repetición es algo que está ahí, en nuestro día a día, todos repetimos gestos, como que nos liberan de la incertidumbre, nos dan seguridad y también al ver repeticiones, como que es un, entramos en un estado como de tranquilidad, en plan, eso ya lo sabemos, lo conocemos. Pero claro, en ese sentido, al ser un programa de noticias diario, pues evidentemente había muchísimas repeticiones, pequeñas variaciones, pero repeticiones en eso, en miradas a cámara, en bajadas de mirada, muy vientos de cámara, despedidas, en fin. Entonces ahí me interesaba entrar en ese bucle un poco de, bueno, de que hay detrás de todo eso, ¿no? Y incidiendo además más en el tema este, ¿no? De la información que hoy en día, bueno, tan discutida, la información real o no real. Y bueno, no sé, me pareció interesante hablar ahí, en esas pequeñas diferencias que hay en la repetición y qué significado se puede extraer de ella.